¡Hola, señoritas! ¡Abran las bolsas, por favor! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tal como pensaba! ¡Sin comida! ¡Por favor! ¡No puedes ignorar esa tonta regla! ¡Ah, qué lindas caras! ¡No! ¡Malo! ¿Qué hacemos? ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Entra! ¡Gracias! ¡Oye, almorcemos! ¡Claro! ¡Pero ella tenía! ¡Nosotras! ¡Ah, hola! ¡Oye, amigo! ¡Entraremos con nuestros dulces! ¡No puedes pararnos! ¡Enojaste a las chicas equivocadas! ¡Llama a tus gerentes! ¡Y sus gerentes! ¡Oh, me quejaré por correo! ¡¿Quién te crees que eres?! ¡Me aburren! ¡Acabaste! ¡Oh, no lo hiciste! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¿Sentada? Usemos tu cabello de escondite. Debiste decirlo antes. ¡No te muevas! ¡Casi lista! ¡Solo debo atarlo! ¡Listo! ¡Pondré algunos accesorios! ¡Se ve festivo! ¡Hecho! ¡Un tierno detalle con sorpresas! ¡Qué lista! ¡Vaya, esto es pesado! ¿Qué tal me veo? ¡Perfecta! ¡Aquí va! ¡Ustedes de nuevo! ¡Sus bolsas! ¿Contento? ¡Ok, entren! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Rápido, entra! ¡Entra! ¡Es un gran peinado! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Una fuente de refresco! ¡Genial! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sírvanse! ¡Listo! ¡Un buen tazón lleno de frutas! ¡Creo que tendré uno para mí! ¿Ah? ¿Por qué han desaparecido todas las naranjas? ¿Qué pasó aquí anoche? La cámara habrá visto todo. Necesito saberlo. Me pregunto qué fue. Solo hay un modo de averiguar. ¡Oh! ¿Esto salió de mi refri? ¡Mis naranjas! ¡Mis naranjas! ¡Ya sé! Debo darle una lección a esa cosa. ¡Pela ajos! ¡Qué olor! Algo de pintura naranja los hará parecer más apetecibles. Ahora solo debo ponerlos en la naranja. Saca algunos gajos y encaja los ajos en su lugar. Y vuelve a poner la cáscara. Una linda sorpresa para alguien. Veamos cómo disfruta esta naranja. Bueno. Algo sabroso. Espío mi cena con mi pequeño ojo. ¡Eso no bastará! ¡Jugosas y deliciosas naranjas! ¡Queda una! ¡Disfrutaré de esto! ¡Esto sabe horrible! ¡Funcionó! ¡Este es el regalo de Navidad perfecto! ¡Wow! ¡Mira los regalos! Me pregunto qué es. Vamos a abrirlo y echar un vistazo. Espera. ¿Será para mí? ¡No es mío! ¡No es mío! ¡Chicas, basta! ¡Aún no es Navidad! ¡Pero mamá! Bien, esperaremos. Esa fue tu culpa. Podría haber visto lo que había en ese regalo. Tal vez espero hasta que todos estén dormidos. Podría ver lo que hay en el regalo. ¡Wow! Sí que ronca. ¡Tan somnolinda! ¡No! ¡Despierta! ¡El regalo! ¡Concéntrate! ¡Necesito más café! ¡Debo mantenerme despierta! ¡No está funcionando! ¡No! Sabía que ella se dormiría primero. Duerme bien. Hora de darle un pequeño regalo. ¡Esto será épico! ¡Parece nieve! ¡Se lo merece! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! ¿Qué? ¡Mis pies! ¿Y por qué huelo a crema? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres ridícula! ¡Eh! ¡Has arruinado la Navidad! La noche para decorar finalmente está aquí. No he visto estas cosas en un año. Son tan... Tan... Están tan feos. No recuerdo que se vieran así. ¿No se veía más lindo el año pasado? Ahora parece un mal proyecto de arte. ¡Ah! ¿Cómo es que tiene un chicle? Demasiado para decorar los pasillos. ¡Me encanta esta época del año! ¡Tanto chocolate! ¡Oh! ¡Oh! Mi triste corona te deprime también. Realmente es una pena. Gracias, Tina. Ya sabes. Creo que puedo arreglar esto. ¿Qué dirías, tí? Dale la vuelta al chocolate y pon dos hojas encima. Luego usa una banda de goma para asegurarlos así. Luego pégalo en esta corona de poliestireno. Se verá hacia el final. ¡Qué manera tan sabrosa de ser festivo! Lo siento, viejo. Has sido reemplazado. Debería intentar hornear algo nuevo. Aquí está. Pastel de Navidad. La harina es perfecta para comenzar... ¡El desorden! ¡Viene con el paquete, supongo! Y ahora los huevos. ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Quién te enseñó a romper huevos así? Y ahora las chispas. Es como un delicioso polvo de hadas. Solo un poco. Ahora dice que necesito leche entera. Lo que digas, libro de cocina. Solo me aseguro de que esté en buen estado. Eso es suficiente, ¿verdad? Ahora la parte realmente divertida. ¡Ja, ja! Es como aplastar cerebros o algo así. ¿Qué estás cocinando, Tomás? Oh, horneando por primera vez, ¿eh? Ahora soy como un chef profesional. Bueno, casi. Me pregunto si podré arreglar esto. Hasta un lado. Hay un nuevo panadero en la ciudad. Eche un poco de colorante verde para alimentos. Una vez que esté bien mezclado, debería parecerse mucho a esto. Entonces usa una cuchara para cubrir un cono. Una vez que le pongas una buena capa, deja caer algunas chispas de colores. Y antes de que te des cuenta, tienes un arbolito. Ponlo en un plato junto a tus otras creaciones. Puedes ser realmente creativo con ellos. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Oh, solo una idea que tuve. Y puedes probar el primero. Oh, me apuesta que sabe increíble. Es como una obra maestra azucarada. Oh, sí. Esta noche nadie pasará comida. Será una noche genial. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Alto ahí! Amo esta parte de mi trabajo. ¡Sin comida! Pero... Dame eso. Directo a la basura. ¡Wow! ¡Qué hago a fiestas! Es el mejor trabajo de todos. ¡Feliz novidad! ¡Alto, Santa! ¿Eres real? Parece que comiste demasiadas galletas. Solo bromeo, señor Kloos. ¡Entra! ¡Grocios! ¿Por qué tan feliz? Esta fiesta aburre sin comida. ¡Santa tiene una sorpresa! ¡Wow! ¡Caramelos! ¡Jo, jo, jo! ¡Asombroso! ¡Santa no termina! ¡Dame! ¡Es mío! ¡Mi favorito! ¡Que empiece la fiesta! Ah, una noche tranquila. Quería esto. ¡Ah! Vacío. ¡Qué decepción! ¿Qué más puedo comer? Vacío también. ¿Qué más tengo? ¿Y esto? ¿Fiesta navideña? La había olvidado. Si me doy prisa, llegaré. Cambio rápido. Pero no es festivo. ¡Ah! Esto servirá. Llevaré algunos bocadillos. ¡Oh, esto! ¡Y esto! ¡Se ve bien! Y recuerda, si veo algún dulce, ¡detención! No quiero un castigo. Mejor los dejo aquí. ¡Pero los amo! Espera, ¿mi gorro? Esto será útil. Toma un gorro de santa y algodón de azúcar. Ponlo en la parte exterior del gorro. Nadie lo sabrá jamás. ¡Alto ahí! ¡Entrégalo! Dame el dulce. ¡Ve! Nunca aprenden. Espero que funcione. El sombrero más sabroso. Ok, con calma. ¡Alto! Déjame verte. No veo ningún dulce. Pero huelo algo dulce. Ese es mi... ¡Perfume! ¡Achú! ¡Entra! ¡Ve! ¡Funcionó! Digo, gracias. Pensé que sería una fiesta. ¡Qué aburrido! ¡Oye! ¡Feliz Navidad! ¡Uh! ¿Querían diversión? ¿Por qué tan feliz? ¡Prueba esto! ¡No comeré tu sombrero! ¡Bien! O está loca o eso es dulce. ¡Sírvanse, chicas! ¡Mmm! ¡Algodón de azúcar! ¡Rico, no! ¡Quieta mientras te escaneo! ¡Estás limpia! ¡Ve! ¡Siguiente! ¡Alto! ¡Tienes dulces! ¡No pasarás! ¡Sin dulces! ¡No lo sabíamos! ¡De verdad! ¡A un lado! ¡Oh, vamos! ¡Oye! ¡Sé cómo colar nuestros dulces! ¡Es una gran idea! ¿Tienes dulces? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Disculpa! ¡Permiso! ¡Nada que ver aquí! ¡Ya casi! ¡Disimula! ¿Por qué paramos? ¡Oh! ¿Puedo ayudarles? ¡Hablemos de esto! ¿Qué dije? ¡Sin dulces! Creí que funcionaría. ¿Plan B? Funcionó. Impedí los dulces. ¡Oye, Bravucón! ¿Me ayudas? Me perdí. Debo ir a la tienda. Estás aquí y la tienda está justo abajo. ¡Dulce! ¡Alto ahí! ¡Y atrás! ¡Ah! ¡Es inútil! ¡Es un Bravucón brillante! ¡Un minuto! ¡Dame esa galleta! ¡Lo tengo! La pondré bajo mi vestido y la ataré con esta banda. Pondré otra aquí. Parece que es parte del vestido. ¡Vaya, qué astuta! Voy a distraerlo. ¡Mira! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Están de vuelta? ¡Lindo vestido! ¡Oye! ¡Dame esa piruleta! ¡Nana! ¡Qué cruel! ¡Solo entra! ¡Una paleta! ¡Este trabajo tiene sus ventajas! ¡Lo hicimos! ¡Así es! ¡Esta lengua dulce funcionó! ¡Esta es la última! ¡Creo que todo está listo! ¡Santa ha estado! ¿Santa? ¡Estoy muy emocionada! ¡Regalos! ¡Mi espalda! ¡Mi trasero! ¡Estaba tan adolorido! ¡Porque hay sodas por todas partes! ¡Feliz Navidad! ¡Muy graciosa! ¿Limpiarás eso? ¡Gracias, Santa! ¡Whisky! ¡No puede ser! ¡Santa está aquí en verdad! ¡Santa! ¡Dios mío! ¡Hola, Santa! ¡Estoy tan emocionada! ¡Espero que hayan sido buenas chicas! ¡Mío! ¡No! ¡Mío! 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 ¡Santa se está mareando! ¡Sonría, Santa! ¡Santa necesita cambiar su lista! ¡Espera! ¡Quiero salir en la foto! ¡Di! ¡Ho, ho, ho! ¡No puedo esperar a conocer a Santa! ¡Será divertido! ¡Oh, sí! ¡Será divertido para mí! Toma algo de colorante artificial. El verde es muy festivo. Luego, quita la tapa y usa una jeringa para sacar algo de colorante. Toma un dulce y luego usa la jeringa para inyectar el colorante en el caramelo. Ahora solo queda volver a meter el dulce en el envase. ¡Que comienza la diversión! ¡Oh, hola! ¿Quieres un caramelo? ¡Sí! ¡Me encantan los dulces! ¡Gracias! ¡Venta! ¡Gracias, amigo! ¡Hola, Santa! ¡Me alegra verte! ¡Miren a la cámara! ¡Sonrían! ¡Esta será una gran foto! La última letra. Te tardaste a relajarse después de tanto trabajo. ¿Quién dejó una balanza aquí? No dolerá ver cuánto peso. ¡Debe estar mal! ¡Sabía que no debí comer esa rosquilla! ¡Debo hacer algo! ¡Se irán! ¡No puedo ser tentada! ¡Zona libre de dulces! ¡Mi cintura lo agradecerá! ¡Solo bocadillos saludables! ¡Listo! ¡Mejor! ¡Tomaré una selfie! ¡Oh! ¡Una notificación! ¿Fiesta sin dulces? ¿Brumea? Bien, sigue siendo una fiesta. Sin embargo, tal vez lleve algunos dulces. ¡Lo valdrá! Derrito las paletas. Ahora abierto en mi funda. ¡Estos colores se ven geniales! ¡Ahora a reposar! ¡Caramelo secreto! Nunca comí apio en una fiesta. ¡Hola, chicas! ¿Llegaste? Toma un poco de apio. ¡Oh! Voy a saludar, pero ahí dejé apio y también tomate. Mi teléfono se ve mejor. ¡Quiero probar! ¡Sí, compártelo! ¡Calma, tengo repuestos! Aquí tienen. ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿La me enfunda este teléfono? Necesito amigas nuevas. Pero si todos lo hacen, yo también debería. No lo entiendo. Ahm, ¿estás bien? ¿Qué? Ahm, nada. ¡Qué emoción! ¡Esta es la mejor fiesta! Preparar la casa para una fiesta es una ciencia delicada. Especialmente cuando se trata de decoración navideña. Luce bien, pero me falta algo. Tengo que tener una gran cantidad de dulces. Mis amigos nunca pueden tener suficiente de estos. ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira mi cubo de dulces! ¡Esta cosa está totalmente rota! No creo que tenga otro. No estoy de humor para festejar ahora. ¡Oye! Me caí y rompí esto. Tal vez podamos usar esto como excusa para ser creativos. Toma tu cubo roto y pon una línea de pegamento aquí. Antes de que se seque, pega un bastón de caramelo grueso. Y después de un tiempo, puedes cubrir todo el cubo con ellos. ¡No olvides el moño! ¿Alguien pidió un cubo de bastones de caramelo? ¡Eso es realmente extraordinario! ¡Es mucho más festivo que antes! ¿Por qué no llenamos ese chico? ¡Es perfecto! ¡Esta fiesta navideña va genial! Seguro que te gusta esa Coca-Cola, ¿eh? Ya bebé la mía. ¡Lo tengo cubierto! ¡Una Coca-Cola fresca en camino! ¡Nos vemos! ¡Solo yo, yo mismo y yo! ¿Sí? ¿Puede servirme un poco más? ¡Aquí tienes! ¡Genial, gracias! ¡Adiós! Supongo que también tomaré un poco más. ¡Wow, chicos! ¡Tranquilos! ¡Solo tengo dos humanos! ¡Que alguien me ayude! ¡No sé si tengo suficiente aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Déjenme pensar! ¡Lo tengo! Si inclinas los pasos correctamente, un vertido se convierte en cinco. O veinte si tienes suficientes pasos. ¡Solo llámame proveedor de refrescos! ¡Oh, ¿en serio? Bueno, felices fiestas para mí. ¿Este árbol no es simplemente hermoso? Estos adornos retro se ven geniales. ¿Te importa si agrego algo también? ¡Cuanto más, mejor! ¿Quieres ver mi adorno favorito? ¿Alguna vez has deseado poder comer uno? ¡Tiene sabor a cereza! ¿Es eso seguro, Tina? ¡Vamos! ¡Lo hice yo misma! Es fácil. Te mostraré cómo. Primero, coloca caramelos de goma rojos en una taza de agua. Revuelve rápido y bien. Una vez que esté disuelto y rojo, colócalo en una jeringa de plástico. Deja la taza a un lado e inyecta el líquido en una bola de plástico. Llénala hasta arriba. Ciérrala con un gancho de adorno y ahora debes congelarlo. Quita la carcasa de plástico y ¡boom! ¡Te dije que es fácil de hacer! ¡Quiero intentarlo! ¿Puedo? ¿Qué sabor es? ¡Es una piña dulce! Espero que tengan hambre. ¡Comencemos! ¿Qué se supone que haré con esto? Es solo un maíz en su mazorca. ¡Mira mi plato! ¡Hielos de maíz! ¿No son adorables? Me pregunto si sabrán bien. ¡Averigüémoslo! ¿Quién come maíz helado? Yo lo prefiero caliente. Y eso puede arreglarse. Este truco será brillante. Solo debo pensar en cosas cálidas. ¿Funciona? Subamos la temperatura. ¡A cocinar! Tal vez no lo pensé bien. ¡Ya se terminó! Bueno, no salió como esperaba. ¿Cómo quisiera un microondas? ¡Oh! ¡Puedo usar esta! Concentremos el calor. Esta vez funcionará. ¡No vayas a soltarlo! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Huele deliciosa! Ten cuidado. ¿Se habrá hecho bien? ¡Wow! ¡Oh! ¿Estás bien? Eso creo. A eso llamo un golpe de calor. ¡Mi espalda! ¡Jamás volveré a hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ríete si quieres, reina de hielo. Al menos tengo bocadillos. ¡Qué importa! ¡Fue tan gracioso! ¡Es mi turno! Y... De hecho, saben bien. Son muy refrescantes. Estoy lista. ¿Ah? ¿Un aburrido sándwich de Bolonia? ¿Igual yo? No parece nada especial. Supongo que huele bien. ¡Qué aburrido! ¡Ay, ya sé! Solo necesito unas llamas. Genial, ¿no? Prefiero algo más helado. Mira y aprende. ¿Quién necesita un congelador cuando tienes poderes de hielo? ¡Increíble! En unos segundos, quedó congelado. Es como un ladrillo frío. ¡Oh, oh! ¡Mi lengua! ¡Oh! ¡Estoy pegada! ¡Te ayudo! ¡Ah! ¡Derretiste mi hielo! ¡Y me quemaste la lengua! Lo siento, aunque no tanto. ¡Emma! ¡Emma! ¿Y ahora qué? Solo mírame. ¡Arde! Eso no me interesa. Ah, ¿fue demasiado? A veces olvido cuán poderoso es el fuego. ¿Ah? ¡Apágate! ¡Emma! ¡Ayuda! Así que tienes problemas. ¡No es gracioso! Muy bien. Aquí tienes. ¡Por fin te quedarás quieta! ¡Al poder del hielo! Esto debería enfriar sus nervios. ¡Apágate de tu santo secreto! Por favor, que sea alguien bueno. ¡Tu turno! ¿Debo hacerlo? Genial. Tenía que ser ella. ¡Esto es tan emocionante! ¡Guau! ¡Soy tan afortunada! ¡Tengo una idea! Todo lo que necesito es este globo y algo de leche. Llena el globo con la leche. Con cuidado. No se puede desperdiciar. Luego pondré esta caja. Dobla la parte superior del globo sobre el lado de la caja y usa la tapa para mantenerlo en su lugar. Lo pondré en esta caja más grande. Este moño hace que se vea muy bonito. Espero que le guste. ¡Uh! Esto se ve bien. ¡Adiós, mami! ¡Guau! ¡Mira ese enorme regalo! ¡Todo para mí! ¡Gracias, amigo invisible! ¡Oh! ¡Otra caja! ¡Bien! ¿Otra? ¡Te atrapé! ¡Espero que te haya gustado! ¡No! ¡¿Por qué alguien haría esto?! ¡Ja, ja! ¡Funcionó! ¿Tú? ¡Estoy impresionada! Debería ser una chef. Tengo todos los movimientos. ¡Al fin! Revuelve un poco. ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¿Hola? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Guau! ¿Qué es ese olor? No está mal, pero necesito un ingrediente extra. ¡Esto servirá! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Eso suena genial! ¡Nos vemos! Creo que ya está listo. Ahora ponerlo en los moldes. ¡Perfecto! Pongo los palitos de paleta y solo debo dejar que se enfríen y se fijen. ¡Estos se ven tan deliciosos! ¡Ya está listo! ¡Ha sido un trabajo duro! ¡Estoy cansada! ¡Debería descansar un poco! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito árbol! ¡Estos regalos se verán muy bien debajo de él! ¡A la siguiente casa! ¡Esto es un trabajo hambriento! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué es ese delicioso olor? ¡Me recuerda a la cocina de la señora Claus! ¡Mmm! ¡Paletas! ¡A Santa le encantan las paletas! ¡Espera! ¡Debería tomar algunas para después! ¡Debería ser suficiente! ¡Sabe bien! ¡Un sabor interesante! ¡Caliente! 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 ¡Me voy de aquí! ¡Nunca volveré! ¿Oíste algo? ¡Santa Estado! ¡Vaya! ¡Hora de preparar el siguiente juego! ¡Usaré algo de este tinte para alimentos! ¡No demasiado! ¡Allí! ¡Mejor entrega esto! ¡Wow! ¡Una tarjeta de Navidad! ¡Estas luces están tan enredadas! ¡Me pregunto de quién será! Bueno, ¿quién la envió? No estoy segura de que este sea el tipo de tarjeta que queremos recibir. ¡Estará bien! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Espera ahí! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¿En serio? ¡No creo que ese sea mi color! ¡Ya sabes! ¡Me queda bien! ¡Ahora estás lista! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Buena suerte! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ya lo sé! ¡Van en los platos! ¿Qué plato? ¡Este! Y este puede ir en el amarillo. ¡Averigüémoselo! ¡Sí! ¡Tengo razón! ¡Oh! ¡Para mí es tan lindo! ¡Quiero un peluche! Pondré este aquí y ese puede ir ahí. ¡Vamos! ¡Pensé que estaría bien! ¡Cuidado! ¡Tengo alergia! ¡Eso hace cosquillas! ¡Prueba la otra botella! ¡Ok! ¡Y aquí va! ¡Es azul! ¡No! Aunque fue divertido. Oye, ¿te importa? ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Lo hice bien! ¡Uy! ¡Soy tan grande! ¡Guau! ¡Gracias, Santa! ¿Teléfono? ¡Aquí! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Me pregunto qué será. Voy a abrirlo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay una nota! ¡Bébeme! Parece bastante sencillo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo sabe? ¿Está bien? No tiene mucho sabor. Pensé que sería un poco más emocionante. ¡Vaya desafío! ¡Probaré el mío! ¡Espera! ¡No puede ser! ¿Qué está sucediendo? ¡Me estoy haciendo más grande! ¡Lo sé! ¡Cuidado con el techo! ¡Hola, Lily! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oye! ¡Te puedo ver! ¡Hola! ¡Tan loco! Ok. Vamos a ver lo que tengo yo. ¿Nada? ¿Se han olvidado de ponerlo? ¡Esto es tan decepcionante! ¡Guau! ¡Mira el tamaño de esta piruleta! ¡Me llevará una eternidad comerla! ¡Y sabe tan bien! ¡Oye! ¿Puedo probarlo? ¡Guarda algo para mí! ¿Eh? ¿Quieres esto? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Esto es pesado! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Esto se ve delicioso! ¡Es muy rico! ¡Oh! ¡Me estoy haciendo más pequeña! ¡Debe ser la piruleta! ¡Hola, mejor amiga! ¡Estás de vuelta! ¡Estoy tan contenta! ¡Ven aquí! ¡Mi turno! ¡Espera! ¿Puedo ir primero, por favor? ¡Seguro! ¿Un sombrero? ¡Y ni siquiera es rojo! ¡O con estilo! ¡Es como un disfraz! ¡Tal vez haya algo adentro! ¡Aquí va! ¡Un conejito esponjoso! ¡Es tan lindo! ¡Es adorable! ¡Hola, conejito! ¡Es tan suave y tierno! ¡Lo voy a llamar Hopper! ¡Este es el mejor desafío hasta ahora! ¡Hopper! ¡Regresa! ¡Es como un truco de magia! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Es un caramelo! ¡Voy a probarlo! ¡Es muy agradable! ¿Qué tienes tú? ¡Mmm! ¡Es como una pistola de rayos! ¡Veamos qué pasa cuando aprieto el gatillo! ¡Vaya! ¡Burbujas! ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Son tan bonitas! ¡Hay muchas! ¡Podría hacer esto todo el día! ¿Hola? ¿Dónde fuiste? ¡Esto no puede ser real! ¿Cómo te metiste ahí? ¡Estoy flotando! ¡Esto es genial! ¡Hola! ¡Mira esto! ¡Estoy en una burbuja! ¿Puedes creerlo? ¡Eres tan pequeña! ¡Me pregunto qué sucederá si la reviento! ¡Gracias! ¡Estaba preocupada por salir flotando! ¡Hay algo en el fondo! ¡Wow! ¡Son dulces! ¡Tengo que probarlos! ¡Adentro van! ¡Mmm! ¡Es realmente rico! ¡Yo primero! ¡No, yo! ¡Al mismo tiempo! ¡Bum! ¡Esto se ve genial! ¿Inyectamos estos chicos malos? ¡De acuerdo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hagámoslo! ¿Quién terminará primero? ¡Ja! ¡Siguiente! ¡Cielos, Naomi! ¡Debo alcanzarla! ¡Ah, no! ¡No lo creo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Somos dos! ¡Supongo que empatamos! ¡Oh, vaya! ¡Estoy tan lleno! ¡Valió la pena! Para mí, ¿debería dar un discurso? ¡Quiero agradecer a mi estómago y a mi cuerpo en general! ¡Qué emoción! ¿Yo primero? ¿Son lo que yo creo? ¿Caramelos duros azules? ¡Mmm! ¡De frambuesa azul! ¡Son deliciosos! ¡Seguro termino el plato! ¡Mmm! ¡Uno más! ¡Oh, oh! ¡De pronto tengo un poco de frío! ¡Qué raro! ¡Mis manos se congelan! ¡Se siente increíble! ¿Qué es esto? ¡Oye, atrápalo, Naomi! ¡No esperaba eso! ¡Ya sé! ¡Solo debo calentar las cosas! ¡Aquí vamos! ¡Oh, cielos! ¡Esto sí que quema! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Al menos lo arreglé! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Parecen piecitos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Saben a jugo de fruta! ¿Qué sucede? ¡Mis pies quieren moverse! ¡Sí! ¡Debo irme! ¡No sé a dónde, pero me voy! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, muchas gracias! ¡Son muy dulces! ¡No sé si volveré a verla! ¡Sus pies se la llevaron! ¡Justo después de comerse esto! ¡Estoy muy preocupado! ¡Hola, Tomás! ¡Naomi! ¡Volviste! ¡Gracias, detective! ¿Te divertiste? ¡Te extrañé mucho! ¡Qué alivio! Ah, Jared, ¿puedo ir primero? ¡Adelante! ¡Uh, mira esto! ¡Una máquina de dulces! ¡Es increíble! ¡Los probaré! ¡Oh, espera! ¡Una moneda! ¡No tengo! ¿Me prestas dinero? ¡Descuida! ¡Lo tengo! ¿Qué tienes en tu oreja? ¡Guau! Impresionante, ¿no? ¡Gracias, Jared! ¡Eres genial! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Tengo dulces! ¡Mmm, está bueno! ¡Espera! ¡Más que bueno! ¡Delicioso! ¡Ups! ¡Perdón, Jared! ¡Descuida! ¡Aquí va! ¡Oh, es un chicle! ¡Se ve interesante! ¡Y tiene gel agrio! ¡Es muy elegante! ¡Pruébalo! ¡Ok, ya tengo el chicle! ¡Y ahora el gel! ¿Y ahora qué? ¡Oh, ya sé! ¡Pondré el gel sobre el chicle! ¡Nunca lo he probado antes! ¡Parece pasta dental! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡Está frío! ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Refrescante! ¡Tienes suerte! ¡No puedo conseguir más dulces! ¡Me quedé sin dinero! ¡Qué injusto! ¡Alto! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sacudo los dulces! ¡Y hago que lluevan! ¡Así está mejor! ¡Es muy agradable! ¡Lo comería todo el día! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Tómalo con calma! ¡No puedo parar! ¡Ah, ok! ¡Yo seguiré con mi chicle! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Tienes un problema, Lizzie! ¡Un gran problema! ¿A qué te refieres? ¡Tu cara tiene manchas! ¡Si es una broma! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Me encanta! ¡No entiendo a las mujeres! ¡Es mi nuevo look favorito! ¡Pareces payaso! ¡Ah! ¡No tan rápido! ¡Es mi turno! ¡Me pregunto qué es! ¿Ah? ¿Un control de videojuegos? ¡Se ve delicioso! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Alto! ¡Es real! ¿Y si presiono un botón? ¡Vamos a averiguarlo! ¿Ves lo cayó? ¡Es una máquina de garra! ¡Y son juguetes hermosos! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ganaré un juguete! ¡Debo concentrarme! ¡Será difícil! ¡Tengo uno! ¡Soy el mejor! ¡Un poco más! ¡Yujú! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Es suave y tierno! ¡Estoy celosa! ¡Ok! ¡Varé mi plato! ¡Oh! ¡Caramelo carbonatado! ¡Aburrido comparado con el de Jared! ¡Preferiría un juguete! ¡Pero lo probaré! ¡Espero que me guste! ¡Va a mi lengua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Che subidón! ¿Quién sigue? ¡Te tengo! ¡Otro para mi colección! ¡Quiero jugar con él! ¡Ah no! ¡Tengo una idea! ¡Ya, Red! ¿Quieres cambiar? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Wow! ¡Es lo que quería! ¡Wow! ¡Tengo uno! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Entonces! ¿Qué hago con esto? Empiezo a creer que fue un maltrato. ¡Oh bueno! ¡Muy tarde! ¡Mmm! ¡Nada! ¡Espera! ¡Oh pica! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Fue bueno! ¡Amo este juego! ¡Es genial! ¡Mira estos huevos! ¿Tendrán chocolate adentro? ¡Veamos! ¡Más huevos! ¡Wow! ¡Son geniales! ¡Uh! ¡Mi favorito! Prefería chocolate, pero... ¡Veamos cuántos huevos comes! ¡No lo sé! ¿Tienes miedo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Reto aceptado! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo hace muy rápido! ¡Aquí voy! ¡Dame! ¡Deliciosos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Rápido! ¿Casi lista? ¡Tal vez empujo! ¡Terminé! ¡Debo estar ganando! ¡Espera! ¿Terminó? ¡No es justo! ¿Qué? ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Te ves diferente! Me pregunto qué será esta vez. ¡Oh! ¿Hola? ¿Hay algo ahí? Abramos y veamos qué hay. ¡Genial! ¡Un avión de juguete! ¡Pium! ¡Pium! ¡Yo también tengo uno! ¡Oye! ¡Es divertido! ¡Cuidado! ¡Eres tan torpe! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Esto sabe bien! ¡Espera! ¡Me siento rara! ¿Zara? ¿A dónde fue? ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¿Zara? ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy diminuta! ¡Dios mío! ¡Tengo una idea asombrosa! ¡Quiero volar! ¡Lanza mi avión! ¡Ok! ¡A despegar! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Realmente se fue volando! ¡Allí va! ¡Saludos, terrícola! ¡Vengo en son de paz! ¡Y tengo un regalo! ¡No lo quiero! ¡Por favor! ¡No es una trampa! ¡No te voy a secuestrar ni nada! ¡Lo prometo! ¡Ok! ¡Esto no es nada extraño! ¡Ahora iré a mi nave! ¿Qué pasa hoy? ¡Debería abrir mi regalo! ¡Por favor, que no sea horrible! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Zara! ¡Se ve hermosa! ¡Hay una nota! ¡Estoy feliz por ti, Sara! ¡Amor verdadero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Oh! ¡Amo los malvaviscos! ¡Y mira los tuyos! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Bueno, comeré uno mío! ¡Sólo le falta una cosa! ¡Solía hacer esto en los campamentos! ¡Vamos a ablandarlo un poco! ¿Lo ves? ¡Se derrite! ¡Quedó perfecto! ¡Auch! ¡Sí que quema! ¡Pero se ve tan apetitoso! ¡Ven con mamá! ¡Delicioso! ¡Ignoren el desorden! ¡No me canso de esto! ¡Debería haber hecho más! ¡Piu! ¡Pareces un animal! ¿Qué? ¡No me gusta ensuciar! ¡Presta atención! ¡Oh! ¡Lo haré! ¡No lo hagas! ¡Me lo agradecerás! ¡Oh! ¿Eso fue un pájaro? ¿O una chica obsesionada con el fuego? ¡No volveré a lanzar malvaviscos! ¡Tendré que cortarme el cabello! ¡Vamos, Lizzie! ¡No lo sé! ¡Mejor ve tú primero! ¡Como digas, Lizzie! ¡Mira lo que te pierdes! ¡Una buena do... ¡No sabía que estaba congelada! ¡Oh, no! ¡Mi diente! ¡Se ve muy mal! Bueno, no se ve bien. ¡Come la tuya, chica lista! ¡Está fresca y caliente! ¡Mira ese glaseado derretido! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Sólo faltaría... ¡Café! ¡No hay mejor combinación! ¡Ya regreso! ¡Qué injusto! ¡Aunque... ¡Este día está a punto de mejorar! ¡Sólo necesito colorante comestible! ¡Esto será increíble! ¡Lizzie detesta el azul hielo! ¡Vamos a rellenar a nuestra amiga! ¡Perfecto! ¡Ya viene! ¡Traje un café caliente! ¡Comencemos! ¡Es tan bueno como esperaba! ¡Ah, ¿sí? ¡Este ve delicioso! ¡Y un sorbo de café! ¡Sí! ¡Todo un deleite! ¡Ábrelo, Sara! ¡Ahora tú! ¡El mío es rojo! ¡No es precioso! ¡Necesitaremos un poco de ayuda! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡A comer! ¿Quién necesita pan cuando puedes comer esta cosa de acucharadas? ¡No olvides respirar, Sara! ¡Yo prefiero los grandes bocados! ¡O lo que alcance a meter en mi boca! ¡Ya me estoy llenando! ¡Es cierto! ¡Espera! ¿Por qué desperdiciar estos colores? ¡Hora de tomar los pinceles! ¡Y liberar a nuestras artistas interiores! Necesito tus proporciones. ¡Yo pinto desde el corazón! Bueno, veamos esos retratos. ¿Eso soy yo? ¡Wow! ¡Son iguales a nosotras! ¡Habla por ti misma! ¡Alguien hizo su tarea en las clases de dibujo! ¡El arte es subjetivo, ¿no? ¡Espera! ¿Jugamos un juego? ¡Las tijeras ganan! ¡O sea que yo voy primero! ¡Mi fruta favorita! ¡Mira estas delicias frescas! ¿Qué hay de mí? ¡Unas fresas suculentas! ¡Parecen rubíes! ¡No tan rápido! ¡Hola! ¿Te gustan mis manitas? ¡Muy bien! ¡Hagamos lo más interesante! ¡Ellas me darán una mano! ¿Entiendes? ¡Comencemos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡A trabajar deditos! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Es imposible usar estas cosas! ¡Ya casi! ¡Sara! ¿Cómo hiciste eso? ¡Manos firmes! Yo también tengo manos firmes. ¿Lo ves? Nada les gana a las de verdad. Como sea, yo gané esta ronda. Ve primero. ¡Wow! Nunca vi mentas rojas antes. ¿Crees que sepan bien? Vamos a averiguarlo. ¡Sí que se ven bien! ¡Oye, mira! ¿Qué tal el clima ahí arriba, amigas? ¡Wow! ¡Bajan rápido! ¡Qué buenos reflejos! Impresionante. Me pregunto qué tengo yo. ¡Genial! ¡Y en mi color favorito! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Es tan esponjosa! ¿Dónde estoy? ¿Y estas nubes? ¡Debí subir mucho! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No quiero morir! Oigan, ¿estas mentas siguen aquí? Podría comer un dulce. ¡Sí, sigo cayendo! ¡Oh, cielos! Tomás, ¿dónde está? Tomás, Tomás. No puedo ir muy lejos. ¡Oye, Tomás! Estaba preocupada. No creerás lo que acabo de ver. Oye, ¿yo primero? ¡Uh! ¡Unos labios rojos! ¿Crees que me queden bien? Soy una estrella de cine. ¡Gracias por venir! Estas luces son tan brillantes. Bueno, nada más fotos. ¡Es broma! Hola, ¿hay alguien en casa? En fin, abriré el mío. ¿Un zapato? ¿Qué haré yo con esto? Me pregunto de quién es. Nunca la encontraré. Hola, señoritas. ¿Les falta un zapato? No. ¡Qué tipo raro! ¿Dónde lo dejé? ¡Oh! ¡Lo encontraste! ¿Te molestaría ponérmelo? Será un honor. ¡Oh! Eso estuvo cerca. Fue solo un sueño, ¿no? Huele muy bien. Sabe mejor de lo que esperaba. No volvamos a hablar de esto. Oye, yo iré primero. De acuerdo. ¡Oh! ¡Mira cuántos dulces! Es un rompecabezas. Tengo una idea. Siempre quise hacer uno. Ya casi terminó. ¡Oh, sí! ¡Es perfecto! ¡Oye! ¡Mira lo que hice! ¿Oh? ¡Genial! Espera, ¿estás...? Yo también te amo, Naomi. Es solo un corazón. Mira lo que tengo. Se ve delicioso. El glaseado azul es el mejor. Aún no termino. Sabe tan bien. ¿Qué hace esta cosa aquí? Mira lo que hay en mi cupcake. Te está mirando. Es blando. Y sabe bien. Pensé que era real. Y te lo comiste. ¿Yo primero? No, yo. Decidamos. Sí. Gana el papel. ¡Wow! Mira esta paleta. Es bastante pesada. Voy a entrar. ¡Uh! Tiene una capa dulce. Pero algo no está bien. Acabo de morder una cebolla. ¡Eso parece! ¿Qué? Es gracioso. Veamos qué tienes tú. ¿Oh? ¿Y estos amiguitos? ¡Mmm! Huelen bastante bien. Es súper blando. Tengo una gran idea. Las orugas adoran los árboles. Bienvenidas a su nuevo hogar. Se adhieren a él, ¿lo ves? ¿No se ven cómodas? ¡Wow! ¡Mira ese brillo! ¡Se volvieron mariposas! Muy bien. ¿Listo? ¿Qué? No hay nada aquí. ¿Qué fue eso? Un sombrero viejo y sucio. ¡Wow! ¡Es tan hermoso! Veamos. ¡Espera! Tranquila. Confía en mí. Se siente raro. ¡Mira! ¡Es mi casa! ¿Quieres elegir la tuya? Veamos. ¡Esta es la mía! ¿Lo ves? ¡Asombroso! ¿Y también tienen dulces? ¡El sombrero ha hablado! ¡Espera! ¡No está más cosas! Déjame ver. ¡Ah, no! ¡Eso apesta! Es tuyo. No, gracias. ¿Qué haces? ¿Por qué no vas tú primero? No tú. ¿Yo? No, yo. ¡Vaya! ¡Un huevo de chocolate gigante! ¡Mira esto! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡No puedo esperar para comer esto! ¡Y es azul! ¡Dios mío! ¡Es tan rico! ¡Hay algo ahí! ¡Mira! ¡Mini globos! ¡Aquí tienes uno! ¡Oh, gracias! ¡Oye! ¡Me estoy comiendo el planeta Tierra! ¡Es tan gomosa! ¿Estamos en... ¿El espacio? ¡Mira allá! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Malvaviscos tostados! ¡Esta es una buena idea! Debería ser suficiente. Estos son los mejores malvaviscos de todos los tiempos. ¡Guau! Ok, ¿qué tengo yo? ¡Mi propio huevo de chocolate! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Mi favorito! ¿Lobos oculares? Es un poco asqueroso, pero como sea, los probaré. ¡Es jugoso! ¿Oh? ¡Oh! Quizás quieras mirarte en un espejo. ¡Guau! ¡Puedo ver todo claramente! ¡Te ves ridícula! ¡Tienes que ver esto! ¿Cuál es el problema? ¡Esto es muy gracioso! ¡Fuera! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Tienes que ver! ¡Tienes que ver! ¡Tienes que ver! Ok, abriré el mío. ¡Mira esto! Vaya, nunca había visto algo así antes. Quiero probarlo ahora mismo. Sabe bien. Me pregunto qué hace esto. Hace girar el dulce. Es como un taladro. Esto me da una idea. ¿Qué estás haciendo? Es un caramelo. ¿Estás viendo esto? Creo que esto podría haber sido un error. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? ¡Esto es tu culpa! ¡Vuelve! ¡Haz algo! ¡Déjame en paz! ¡Tus manos están pegajosas! ¡No te me acerques! ¡Te lo advierto! ¿Quieres mi jugo de tomate? ¡Tómalo! ¡Sólo déjanos en paz! ¡Eso estuvo cerca! No es Navidad sin dulces. ¿Cómo colarías dulces en una fiesta sin que te pongan en la lista de los traviesos? ¡Coméntanos! ¡Difunde la alegría festiva compartiendo este video con tus amigos! ¡Y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!